¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Rax. En este vídeo, aprovechando que es un punto en el que no hay muchas cosas gratis para conseguir en Warframe y viene Navidad, voy a empezar esta sección en la que iré sorteando los mejores Warframes y armas del momento. Cora Prime ahora mismo es uno de los mejores Warframes. Si os pasáis por el blog del canal, podéis ver la última build que he subido de Cora con la que podéis hacer billones de daño. Se puede conseguir riendo reliquias. Las reliquias del plano son la Neo K6, la Leaf K9 y la Meso K4. Las reliquias del chasis son la Leaf C10, la Leaf S15, la Neo D7 y la Neo N21. Las reliquias de los sistemas son la Leaf R4, la Meso G5, la Leaf H7, la Meso P8 y la Meso P9 y la Neo L2. Las reliquias de las Neuróticas, la Neo K7, la Axi K8 y la Neo K5. Hay una forma rápida de saber cuál es el mejor sitio para farmear cada parte y reliquia. Entráis en la página oficial de Warframe, en Drop Stable, os dejo el link en la descripción, buscáis la reliquia y veis cuál tiene el mejor porcentaje o qué misión preferís para sacarla. A mí lo que más me gusta es hacer masacre del santuario con mesa. Estar con las reguladoras, todo el rato lo hace bastante más fácil. Otra forma de conseguir Kora Prime es comprándola en el mercado, donde ahora mismo se puede conseguir por 70PL. Y dicho todo esto, para participar solo tienes que dejar un comentario en este vídeo. Usaré la web de appsorteos.com para elegir el ganador. Esta web es una de las más usadas para hacer sorteos en redes sociales, por su fiabilidad ya que proporciona un certificado de los sorteos realizados. En él te dice que el sorteo solo se ha realizado una vez y ese fue el resultado. Yo simplemente he de poner el link del vídeo, te cargan todos los comentarios, pondré que elija un nombre de los comentarios, que filtre los comentarios repetidos para que no cuente más veces a quien haga spam, y pondré un suplente para que en caso de que no reclame el ganador, haya otro ganador. El sorteo lo publicaré el próximo viernes, 1 de diciembre, en el próximo vídeo, junto al nuevo sorteo. Tenéis calendario de los sorteos en el blog y ya estaría. Espero que esta sección os guste y os haga más fácil el Progression Warframe. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.